¿Qué es lo que está pasando con relación a las mimipes estas y el empoderamiento de la masa laboral privada en las empresas del país y estas cosas también te voy a dar mi visión sobre la muerte de los militares y también te voy a decir quiénes son los dueños de los hoteles en cuba mira la gente porque no conoce la historia pero yo sí la conozco ya te digo yo soy historiador lo que está viviendo la sociedad cubana hoy tanto en los temas de la oposición política reclamando espacios reclamando las calles fue lo mismo que pasó en rusia con la perestroika y glasnot la apertura y la libertad dentro del comunismo que gorbacho promovió pero que el pueblo ruso no lo aceptó es lo mismo que están promoviendo los comunistas de cuba hoy gorbacho había comenzado una cierta clase de reforma en la libertad de prensa en criticar más a la dirigencia del país sobre todo al pecus al partido comunista de la unión soviética había puesto la ley de que un dirigente no podía ser eternamente en el poder vitalicio como mismo han puesto en cuba que dos periodos de cinco años nada más la misma historia de lo que está pasando hoy en cuba fue lo que pasó en la rusia y en la unión soviética de los años 90 89 90 91 y 92 cuando yeltsin asumió la presidencia final y total del país en una rusia ya democrática que volvió a secuestrarse cuando putin llegó al poder eso mismo está pasando en cuba hoy ellos han aflojado el tornillo como mismo los rusos los soviéticos en su momento en los 90 lo aflojaron igual entonces qué fue lo que pasó con el tema de archipiélago y la oposición política ellos tienen que encarcelar a ferrer y a todos los líderes políticos porque tú te imaginas a ferrer suelto en este momento en cuba es mirar santiago y oriente entero y por consiguiente la habana entonces ellos están amenazando a juniors y a los muchachos de archipiélago ya todos los visitantes del país porque saben que ya les llegó la hora entonces lo que están es ganando tiempo tiempo para ellos a rearmarse y quedarse con lo que queda soltar el poder político del país porque saben que es inevitable por dos cosas uno por muerte generacional murió la generación castro ru y raúl ya es un 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 anciano decrépito de 90 años y también todos los generales se han muerto y la juventud no quiere seguir cargando con ese muerto de miseria y de hambre entonces ellos lo saben entonces qué están haciendo están dándole sus grandes empresas a los más cercanos acólitos del régimen por ejemplo darle el estadio latinoamericano a una parte de la la pandilla o un coronel a un director de empresas y así los van empoderando del poder económico del país para quedarse con el país pero en el poder económico aunque pierdan el poder político siguen en el poder porque tienen la plata entonces toda esta creación de estas empresas privadas y cooperativas responde a esa política de ellos de entregar la economía a sus secuaces sus seguidores para quedarse con el poder económico tras la sombra que sería en el futuro el mismo poder político pero tras la sombra de la economía porque cuba está viviendo lo mismo que se vivió en la convulsa europa del este y en el antiguo imperio soviético en los años 90 es lo mismo entonces como saben que archipiélago no va a ceder ni la oposición porque no es archipiélago son todos ellos tienen que amenazarte con que te van a echar 30 años pero ya saben que eso es inevitable entonces condenan a largas condenas a los manifestantes para meterle miedo a lo que queda pero ya se demostró que la gente no tiene miedo y porque la gente no tiene miedo por la misma causa que un mambi se montaba un caballo y se lanzaba contra el cuadro español porque porque no tenía miedo porque un hombre que no que es libre ya no tiene miedo miedo tiene el esclavo que por temor al látigo al cepo al boca abajo entonces acepta la mocha el barracón y la plantación la humillación y el maltrato pero cuando ya se revela el esclavo ya no hay miedo y es lo que le ha pasado al pueblo de cuba el pueblo cubano se liberó e inevitablemente va a buscar la libertad que le falta que es la libertad física la libertad jurídica porque ya la libertad mental está en el pueblo de cuba ya la gente sabe la verdad y se liberó entonces ahora la gente que ya no tiene miedo que no le importa lo que la fiscalía dijo que van a salir y se meten en archipiélago entonces saldrá el grupo islote y se meten preso a la isla entonces saldrá en la encenada y se meten presa la encenada saldrá entonces el fiódor ella ya eso no lo para nada ya no lo para nadie porque la libertad física es consecuencia de la libertad mental toda acción tiene una reacción eso es inevitable eso está en las leyes dialécticas de la materia de la existencia de la filosofía desde que el mundo es mundo y desde que el hombre comenzó a pensar es inevitable que una mata de mango para un man es inevitable que un pueblo que se libertó se libertó en la mente no conquista la libertad física entonces de quienes son los hoteles en cuba casi todo de la farc de la guerrilla colombiana del ejército de liberación de los carteles de la groga de de los de los de las organizaciones del crimen ahí tienen toda su plata lavada porque como no hay fiscalización no hay control o ría contra la orilla y no hay nadie que supervise el dinero a interpol no tiene acceso no tiene acceso el banco interamericano nadie tiene acceso a la información financiera pues es un paraíso fiscal porque cuba un paraíso fiscal para la inversión y donde la van la plata en el turismo entonces son sociedades anónimas que nadie sabe quién son los dueños como hay un contrato con una sociedad anónima que reza por ejemplo la melía un ejemplo en sociedad anónima entonces cuando el comunismo se caiga ellos seguirán con su propiedad porque está hecho en el contrato pero el dinero de la fara y de los grupos criminales esto que tienen su dinero lavado y la otra parte del gobierno cubano de la camarilla de la cúpula del general del general acto eso es lo que está pasando ahí con este tema y lo otro es a mí me suena muy sospechoso que se están muriendo tantos militares de la noche a la mañana es como si como si cayó la plaga de los militares están muriendo todo lo que está pasando es como la décima plaga que pasó por ejemplo la plaga de los primogénitos que mató una noche a todos los primogénitos entonces es imposible que se está ya que se esté muriendo tanto general y tantos combatientes a mí me da la impresión de que como ellos saben ya que el barco se fue a pique ella está haciendo agua entonces le están dando su platica por su fidelidad incondicional a la dictadura lo que les toca del repartir con su milloncito y entonces los están sacando en circulación le están desapareciendo la identidad a la ficha y lo están sacando como muertos hechos cenizas y al final coge tu plata con tu gente y arranca o piérdete por ahí y piérdete en el oscuro mundo que nadie sabe quién tú eres es la lectura que yo tengo del tema porque es muy raro que se muera todo el mundo a la misma vez están cayendo como moscas y eso es imposible esa es la lectura que yo saco de estas cosas le están entregando todos los negocios del país a su gente bajo el falso mando de la mini mes y todo ese cuento que lo inventan ellos que fue lo mismo que se hizo en la rusia y en la urs en los años 90 por eso hoy todos esos millonarios rusos que están eran los miembros del partido comunista los militares del minín y de la fuerza del ejército rojo porque se quedaron con toda la riqueza del país y nada el barco está haciendo agua y ya lo que queda es empujar 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 mira ñampite para el comunismo